Un saludo comunidad estudiantil, becas federales 2019, resultados, que sigue, información para no aceptados, esto relativo a la beca de manutención federal para la educación superior 2019. Los temas, resultados, cómo buscar el folio, motivos por el cual no fue aceptada mi solicitud, qué sigue después de haber sido aceptada mi solicitud, cómo obtener una cuenta bancaria si aún no cuentas con una, qué es y cómo capturo mi clave interbancaria, motivos por los cuales no fueron aceptados, número de aceptados y presupuesto a aplicar, qué pueden hacer los que no fueron aceptados, esperanzas para los que no fueron aceptados, encuesta referente a la beca, si uno o más de estos temas es de tu interés, te invito a que veas el video de principio a fin, ya que contiene información muy relevante. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer las siguientes aclaraciones, ya que considero que es una prueba de respeto ante ustedes los suscriptores. Posteriormente haré unas precisiones o unas recomendaciones acerca de este video. Y por último, pues ya estaré entrando en materia referente a los temas. Y en cuanto a aclaraciones, este canal no tiene injerencia en el proceso de becas. Es decir, yo no puedo hacer nada para el otorgamiento de becas, ni tampoco este canal es el gestor. La información expuesta es de carácter informativo, como todos los videos que he subido referente a la UNAD y referente a las becas. La fuente de información es confiable, ya que se trata de la CENEVES. Otra fuente de información es la experiencia de los suscriptores que tan amablemente comparten en este canal. Por lo tanto, reciban un sincero agradecimiento de mi parte. Este canal no publica información sin contar con argumentos y pruebas que lo avalen. Esta beca no es exclusiva para los estudiantes de la UNAD o UNADEM, pero tampoco los excluye. Quiere decir que los estudiantes de la UNAD sí aplican. Inicialmente, este canal tituló a esta beca como beca UNAM 2019. En ese sentido, quiero aclarar que la UNAM no ofrece beca alguna hasta el momento. Solo ofrece el servicio de vinculación. Es decir, se encarga de activar la ficha escolar. El motivo del título obedece a que la mayoría de los suscriptores son estudiantes de la UNADEM o UNADEM. Sin embargo, en el mismo video lo aclaro. Este canal se rige por un código de ética y atiende puntualmente las reglas que dicta YouTube. Este canal produce contenido y genera nueva información en pro de sus suscriptores. Es decir, ustedes, la comunidad estudiantil. Este canal no pertenece a la UNAD, partido político u organización alguna. Este canal no tiene patrocino alguno. Solo cuenta con las donaciones que amablemente los suscriptores hacen, a los cuales agradezco. El creador de este canal, es decir, su servidor, se siente plenamente identificado con sus suscriptores, ya que se considera uno más de esta comunidad estudiantil, y además tiene muchas características en común, tanto sociales, personales, familiares, laborales, económicas, etc. En cuanto a sugerencias para este video, puedo decir que este video no es corto, al igual que la mayoría, pero considero importante todo el contenido que se despejará muchas dudas. Sin embargo, puedes adelantarlo hasta la parte de tu interés. Pero, aún así, se recomienda ver todo el contenido, ya que con esto, estás apoyando directamente al canal, para que siga produciendo y publicando contenido. Al final, hay una encuesta muy sencilla, te pido que por favor la contestes, ya que es muy importante, pues arrojará información que en un momento dado servirá como soporte para hacer una petición, reclamo ante órgano ejecutor o autoridad competente, o generar nueva información y darla a conocer aquí en esta comunidad, en tu comunidad. Te suplico tu sinceridad y tu imparcialidad para que la información generada sea confiable. Pues bien, ya una vez hechas las aclaraciones y dadas las sugerencias, pues ya entramos en materia acerca de los temas. Y el primer tema, que aquí en esta parte se van a estar visualizando cuando cambie de tema, son los resultados. Para consultar los resultados, vamos a entrar a la cuenta del SUBES. ¿Sí? Y una vez que entremos a la cuenta del SUBES, aquí donde dice solicitud, pues pinchamos donde dice solicitar beca y nos va a aparecer, en primera instancia, pues la historial de solicitudes. En este caso, nos aparece el folio como primer dato, el nombre del programa, y aquí está el estatus. Si fuimos aceptados, pues va a aparecer aceptada, o el otro estatus va a ser rechazada. Rechazada o no aceptada. ¿Sí? Bien. Pues ahora, para ver el mensaje o el motivo por el cual fui en primera instancia aceptado o aceptada, aquí donde dice seguimiento, vamos a darle clic donde dice mensajes. ¿Sí? Y se nos va a desplegar los temas, ¿sí? A los cuales pudieran tener mensajes. En este caso, el tema va a ser beca de manutención federal para la educación superior. ¿Sí? Y al darle clic aquí, pues se nos va a desplegar los mensajes pertenecientes a este tema o a esta convocatoria. Como vemos, aquí tenemos algunos mensajes. El primero de ellos fue cuando se solicitó esta beca. En este caso, se solicitó el día 7 de marzo de 2019. Es decir, apenas dándose a conocer la solicitud. Perdón. La convocatoria se hizo la solicitud. Y también tenemos otro mensaje. Este ya fue el día 27. Fecha puntual en donde quedaron formalmente los de subes o los de la cenebes. Que se iban a estar dando a conocer los resultados. Que fue el día 27 de marzo, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos interesa es ver el mensaje. Referente a la aceptación. En este caso, le damos clic aquí donde dice ver. Y pues me va a aparecer este recuadro donde nos dice. Tú ya eres beneficiario de la beca de manutención federal para la educación superior 2019. En la cenebes estamos para apoyarte. Y nos dice Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. Es decir, a cenebes. Si, damos clic aquí en cerrar y pues ya va a desaparecer ese mensaje. Caso contrario, para los que no fueron aceptados. Ya una vez que vieron la información o su estatus. Aquí. Aquí donde dice no rechazada. Pues ahora se van de igual manera. Acá donde dice seguimiento. Para ver el motivo, ¿sí? Por el cual no fueron aceptados, ¿sí? Y más o menos ustedes tengan una conjetura. O se hagan una idea. De cuál serían. Los pasos a seguir en futuras convocatorias. Nos vemos aquí donde dice mensajes. Y de igual manera. Pues vamos a ver la fecha en que. Dos mensajes. O uno en este caso. Mayormente son dos. Porque uno es cuando se hace la solicitud. Y la otra es resultados. Y le damos clic aquí en ver. Y nos aparece esto. Nos dice que no fuimos aceptados en la convocatoria. Y aquí nos dicen la razón. Mayormente hasta donde he sabido, gracias a ustedes, indican que es por falta de recursos económicos. Sin embargo, pues habrá personas que se les diga otra cosa. Y los invito a que en su momento, en este video, en la parte de mensajes, compartan si el mensaje o el motivo por el cual no fueron aceptados es diferente al de por falta de presupuesto. Bien, pasamos ahora a otro tema. ¿Cómo buscar el folio? Bien, eso se refiere una vez que ya fuimos aceptados. Pues ya es una garantía de que. De que, pues sí se nos va a dar. En teoría, faltará nada más si cumplamos con la parte del registro bancario. Sí, pero para estar seguros, tenemos que buscar nuestro folio, si así lo queremos, en la lista de resultados que publica la CNV. Sí, pero antes, pues en este banner, si uno le da clic, nos va a llevar directamente al sube. Sí, y ahí pues también van a acceder si fueron aceptados. Y la otra manera es darle clic aquí. Sí, para saber los resultados. Al momento de darle clic aquí, esto yo ya lo había explicado en un video titulado Aviso, que fue uno anterior a este. Al darle clic aquí, pues se nos despliegan todas las convocatorias de las cuales ya hay resultados. Esta es la convocatoria a la cual yo me estoy refiriendo y esta es la convocatoria a la cual ustedes la mayoría aplicaron, principalmente los de la UNAD. Sí, al darle clic aquí, pues les va a aparecer este, un listado en PDF, el cual ustedes lo pueden descargar sin problema alguno. Y aquí van a aparecer los folios. Ustedes lo van a tener que buscar. Para las personas que cuentan con una PC, una manera rápida de buscarlo es utilizando la combinación de teclas Control-F. Y escribir su folio aquí. Inmediatamente les va a aparecer su folio, si es que está. Para las personas que no sepan cuál es el Control-F o a qué me refiero, son unas teclas. Este es Control y este también es Control. Están en esta posición de su teclado. Pueden oprimir cualquiera de ellas dos y la tecla F. Tiene que ser simultáneamente, ¿sí? Pueden oprimir primero Control, mantenerla oprimida y después F. Y pueden usar cualquiera de esas dos teclas. Inmediatamente que ustedes escriban aquí su folio, ese sí, pues sí lo deben de saber, les va a aparecer directamente, como vemos aquí en el ejemplo, si está o no está. En caso de que no esté, aquí les va a decir que no se encontró, es decir, cero coincidencias. Si ustedes se dan cuenta, este folio que acabo de consultar, primeramente quiero aclarar que fue al azar, pero este folio se encuentra en, o se localiza en la página número 59, para que se dé una idea, de 538 páginas que conforman el listado de resultados de esta convocatoria. de esta manera nos estamos dando una idea de cuántas personas fueron beneficiadas. y también nos estamos aprendiendo cómo localizar un dato en concreto en cualquier página web, solamente con usar Control F y tecler aquí la palabra, frase o párrafo que queremos buscar y automáticamente nos va a localizar. Esto les va a ser de utilidad para aquellas personas que están estudiando en línea y también para todos los universitarios, así como personas que estudian la prepa y hasta nivel secundaria y primaria, que usan ya las tecnologías en cualquier explorador. Perdón, yo lo estoy haciendo en el explorador de Google Chrome. Supongo que los demás exploradores funcionan de la misma forma. Sí, cuando ustedes estén haciendo una labor de investigación y su fuente de consulta es muy extensa y quieren llegar al dato concreto, pues utilicen esta opción que es este Control F que es buscar. Me imagino que muchos, si no es que la mayoría, ya saben de este atajo o de esta herramienta muy útil. Bien, continuamos con el siguiente tema. Ahora sí, uno de los temas más importantes o medulares de este video. ¿Qué sigue después de haber sido aceptada mi solicitud? Pues lo que sigue es muy claro. Lo que sigue es, si no lo hemos hecho, es proporcionar la clave interbancaria, porque este dato lo pudimos haber hecho desde que registramos nuestra solicitud, siempre y cuando nosotros ya hayamos tenido ya una cuenta bancaria, ya que pues no afecta si quedamos aceptados o no. Pero para las personas que no tienen una cuenta bancaria o para las personas que hasta la fecha, a pesar de que tengan una cuenta bancaria, no la han registrado, pues esto es lo que sigue. Y aquí se nos presenta un formulario y también se nos da una especie de ayuda y algunas indicaciones. Esas indicaciones las voy a comentar posteriormente de haber expuesto esta especie de ayuda proporcionada por las CENEVES. Vamos a la primera ayuda para comentarlo así rápidamente. Nos dice que es un video de apoyo en la obtención de una cuenta bancaria. Pues bien, pues yo tomé una pantalla de captura y cómo obtener una cuenta bancaria, que sería prácticamente el subtema. Y aquí están los pasos. Y aquí se nos da un tip, el cual yo lo considero muy relevante, ya que muchas personas tienen miedo de los intereses o si el banco les va a cobrar algo. Y nos dice que el primer paso, bueno, son dos etapas, ¿no? La primera es, vamos a acudir, en la primera etapa vamos a acudir al banco de la preferencia de uno. Lo que vamos a hacer es llevar una identificación IFE, pasaporte o licencia de conducir, cartilla de servicio militar o cédula profesional. En el caso de los menores de edad, tienen que ir acompañados de un tutor, ¿sí? La cuenta siempre va a salir a nombre del beneficiario, eso sí, ténganlo muy en cuenta. Y, este, pues deben de comprobar, pues que son tutores del menor de edad, llevando, aparte de esta, de estos documentos, pues algún otro que los ampare, que ustedes son los padres o tutores del menor de edad, puede ser un acta de nacimiento. Si en un momento dado no cuentan con ellos, porque no son los padres, solamente son tutores, pues expónganle eso al gerente o a la persona que les va a atender. También, pues van a llevar un comprobante de domicilio, ya sea de preferencia de agua o luz, son los requisitos que mayor pide, mayormente se pide en un banco. También, nos dice que vamos a imprimir, imprime aviso del SUBES de que eres beneficiario de la beca. Bien, si recordamos anteriormente, yo les expliqué que hay un aviso para las personas que ya son beneficiadas, sí, entonces impriman ese aviso, que es este documentito, que es esta captura de pantalla que yo les compartí, la cual pues está acá, me voy a retroceder las diapositivas y aquí está, esto es lo que ustedes deben de imprimir mayormente, con qué intención, o sea, no es obligatorio, ya que el banco no se los pide, pero existe una intención y ese es el tips al cual yo me he referido. Una vez que ustedes impriman eso, ya el banco va a entender pues de que ustedes quieren la mejor oferta, de que ustedes quieren que no se les cobre comisión ni por apertura, ni por manejo de cuenta, ni por mantener un saldo promedio, esa es la intención, de que el banco les capte la idea, aparte de que ustedes lo expliquen, ya que eso se contempla en el paso o en la fase 2, verifica que tu cuenta no cobre comisión, que es lo que yo les decía, ¿sí? Y esto pues lo vamos a, porque el banco, por tal de aperturar una cuenta, pues a lo mejor no les ofrezca la mejor opción, pero si ustedes les dicen el motivo, pues ya ellos van a sacar ese tipo de cuentas, casi todos los bancos cuentan con esa opción, que no se cobra comisión por apertura, ni la primera tarjeta, ni saldo mínimo mensual, ¿sí? por el manejo de cuenta y que también pues se pueda usar los cajeros automáticamente del mismo banco, sin costos, ¿sí? A eso se refiere y verificar que acepte depósitos mediante clave interbancaria por el monto total de la beca, ¿cuál es el monto total de la beca? Pues son 9 mil pesos, porque hay bancos que ponen ciertas restricciones cuando dan este servicio de cuentas por la gratuidad, no aceptan transferencias, ellos ponen un límite, mayormente son de 15 mil pesos, pero hay que asegurarse de que preguntarle hasta cuánto es el límite que ustedes tienen permitido que se les deposite, ¿sí? Esto no quiere decir que las CENEBES o la instancia o el órgano que se va a encargar de hacer los depósitos, es decir, la parte financiera, les vaya a depositar los 9 mil pesos en un solo movimiento. Esto está previsto en caso necesario de atrasos o si nos llevamos al extremo de que se nos pague a últimas fechas, pues podamos recibir todo el monto completo de la beca. tampoco el monto es de 9 mil pesos bimestrales o mensuales, ya quedamos que esos 9 mil pesos se van a dividir en pagos, en 5 pagos, los cuales van a ser bimestrales, ¿sí? cada dos meses, ¿sí? Y esto, pues, está también en la computatoria. Bien, seguimos con el otro tema que más bien es un subtema. ¿Qué es y cómo capturo mi clave interbancaria? ¿sí? Pues bien, aquí nos dicen que la clave interbancaria es un número de 18 dígitos único e irrepetible que identifica cada cuenta bancaria. Mayormente, pues, son uno de los primeros datos, puede estar aquí o puede ser por acá en el estado de cuenta, ¿sí? ¿y me sirve o cuál es su objetivo? Sirve para hacer transferencias interbancarias de un banco a otro. Aquí les voy a dar otro tip, es decir, ¿qué puedo yo ganar? que aparte de esto, ¿qué otra ventaja puedo obtener? Si la ventaja que puedo obtener es que una vez que yo cuente con una clave interbancaria, lo que me depositen a mí, ¿sí? por parte de la coordinación de becas, yo puedo disponer de ese dinero de forma que yo quiera, pero aparte, el simple hecho de aceptar este, depósitos bancarios o transferencias bancarias, en un momento en un momento dado yo puedo solicitar a un familiar o a una persona o algún, si le queremos llamar algún cliente que nos deposite también a través de una transferencia bancaria y nosotros vamos a poder recibir sin ningún problema esos depósitos que no nada más tienen que ser por conducto del sistema de becas, ¿sí? esa sería una, hay quienes prefieren revolver eso, pero también nosotros podemos disponer de los, vamos a hablar de los 9 mil pesos o del monto que se los vaya a estar depositando, podemos disponer de ese dinero que ya está aquí, del dinero que ya tengamos por parte de la beca y transferirle a algún familiar necesitado, ¿sí? o a lo mejor pagar una deuda, ¿sí? ya que de acuerdo a la convocatoria el uso que se le dé al al dinero de la beca pues ya corresponde directamente al beneficiario, ¿sí? porque muchas veces pues nosotros en realidad a lo mejor si lo necesitamos y adquirimos una deuda una deuda pues para continuar con nuestros estudios que puede ser el servicio de internet, puede ser la compra o el pago de un equipo que se está haciendo ya sea un celular, una tablet, una computadora o también puede ser para la compra o el pago de medicamentos o para algún familiar necesitado, todo esto pues ya está declarado o ya está manifestado de alguna otra manera en el estudio socioeconómico que nosotros ya realizamos y aparte de eso pues todo es relativo, los tiempos cambian, por un momento podemos estar en una situación y en otro momento podemos estar en otra situación y cuando ya cambia esa situación ya es imposible modificar lo que es el estudio socioeconómico y sin embargo pues tenemos este dinero de alguna otra manera para disponerlo como nosotros querramos. Bien, continuamos con el mismo tema, dice dónde puedo encontrar la clave y aquí nos dice exactamente solicítela directamente en tu banco ya sea en ventanilla por vía mensaje o directamente en el centro de atención en tu contrato o estado de cuenta podrás encontrar junto con los datos generales de la cuenta bancaria en tu banca en línea si es que la llegas a activar tienes instalada la aplicación de tu banco en el celular puedes consultarla en los datos generales de tu cuenta si es decir también los bancos al contratar cualquier cuenta ya sea de débito nos nos bien continuando como les comentaba disculpen las fallas técnicas pero esta aplicación solamente me da 15 minutos para grabar pero continuando todos los bancos les decía que les ofrecen el servicio de banca banca este por internet es decir ustedes pueden estar consultando los saldos los depósitos inclusive los estados de cuenta ya sea en una computadora en una tablet o bajando la aplicación para su celular esta aplicación pues ya todos los bancos la tienen disponible y pues aquí nos dan unos pasos que son en este caso vamos a hablar de los cuatro que se refiere exactamente que es como capturo la clave interbancaria en este caso se refiere a la capturada de la clave interbancaria y pues aquí nos dice lo que yo ya voy a explicar a continuación y que ya mencioné con antelación nos vamos donde dice solicitud para las personas que ya fueron aceptadas y que no cuentan con que cuenten o no cuentan con su clave interbancaria o con un servicio bancario 5 pues aquí nos dice que hay que darle aquí a solicitud y clave interbancaria en el paso número 2 nos dice que seleccionemos el banco de nuestra preferencia o el banco en el cual ya tenemos una cuenta bancaria aquí nos dice se despliegue el combo y seleccionar la institución de tu cuenta bancaria en el paso número 3 nos dice que debemos de capturar los 18 dígitos de la clave y en el paso número 4 nos dice que debemos de escanear alguno de los siguientes documentos oficiales y nos debemos de asegurar que contenga el nombre completo el nombre completo de quien de la persona beneficiada es decir del estudiante de la persona que realizó la solicitud en caso de que sea no se admiten otras cuentas o estados de cuentas a nombre de otra persona si es así su beca se va a cancelar en automático que la hoja que ustedes esté que ustedes proporcionen esté mimretada que tenga el logotipo del banco si si no reúne este requisito pues también la beca va a ser cancelada y que contenga los 18 dígitos de la clave interbancaria y estamos en la misma situación si no es así pues la beca va a estar cancelada es decir si ustedes escanean este documento y logran mostrar esto y esto pero esto no es visible a pesar de que ustedes lo hayan tecleado acá es probable que la beca sea cancelada y los documentos que se pueden escanear o que son válidos en primera instancia y el cual yo recomiendo es el estado de cuenta la información referente al saldo es confidencial por lo que deberás ocultarlo con marcador negro porque muchas veces ya tenemos nuestra cuenta tenemos una tarjeta de débito y a lo mejor o sea es lo más probable que ahí recibamos nuestra nómina o los pagos por servicios prestados o algún apoyo de algún familiar que vive en el extranjero y a veces esos tipos de apoyo sobre todo los que viven en el extranjero pues son esporádicos pero son grandes entonces eso no les importa a las Enebes y tampoco es motivo de rechazo de su banco de la beca no tengan miedo pues que si ustedes utilizan una cuenta de débito en el cual tienen depósitos por más de lo que ustedes hayan declarado eso a la parte financiera a la parte que se encarga de hacer de hacer los pagos ya no le interesa ese dato por lo tanto por eso les dice que como es confidencial ustedes al momento de escanear ya sea a través de una aplicación o antes de escanearlo aquí se nos está mostrando que debemos escanearlo utilizando un equipo un escáner de cama plana es decir no recomiendo que les tomen fotos al menos que de la impresión de que haya sido escaneada si puede ser que con la foto pues si se los acepten pero es mi recomendación se trata de una beca se trata de un procedimiento formal oficial se trata de ser responsables entonces si ya se nos da la forma de trabajar y aparte se nos da sugerencias y aparte este canal pues también este su servidor les hace recomendaciones por qué no seguirlas si bien entonces en lo que habíamos quedado ustedes pueden tachar todos sus depósitos todos sus saldos todas sus percepciones todas sus deducciones con tinta negra lo que no pueden tachar es el nombre y tampoco su dirección y tampoco el membrete del banco ni los 18 dígitos eso no lo pueden tachar de un estado de cuenta también las constancias emitidas y selladas por el banco y que contengan pongan mucha atención el nombre completo cargo y firma del ejecutivo de cuenta que lo emita ese nombre completo pues otra vez se refiere al beneficiado o al beneficiario y el cargo y obviamente el nombre y firma del ejecutivo de cuenta que lo emita esto es otra opción porque para las personas que van a crear por primera vez su cuenta no pueden generar un estado de cuenta porque no tienen movimientos al menos que ustedes lo averigüen y al momento de hacer la contratación le pidan al ejecutivo que si pueden emitir un estado de cuenta ellos mismos a pesar de que su cuenta no haya tenido movimiento para eso es esta opción y la otra opción es escanear el contrato el contrato bancario el cual van a poder subir y pues no van a omitir los datos que ya mencioné en el paso número 5 nos dice que hay que guardarlo en formato jpg o pdf si una vez que ya se escaneó con tamaño menor a 400 kb eso del tamaño menor se refiere al peso del archivo ustedes deben de consultarlo una vez que se ha escaneado en las propiedades del archivo debe decir su tamaño y debe ser 400 con máximo kb procuren que no sea muy inferior es decir que 300 no sé de 350 o 399 o a lo mejor arribita de 400 tal vez 450 pero si no se los acepta ese sería el motivo porque su tamaño es mayor a los 400 y esto lo debemos de cargarlo dando clic en seleccionar archivo que es esta opción y nos dice que nos apoyemos aquí en esta en esta aplicación reduce documento jpg a pdf si por lo tanto pues este link a esta aplicación pues también se lo puedo compartir o ustedes mismos lo pueden consultar en la página pues de las cenebes si o o no tanto ahí sino que al momento de de ir a la opción de clave intervancaria pues ahí les va a aparecer el link hacia los tutoriales o hacia el material de apoyo y pueden ver este mismo esa misma información que yo les estoy compartiendo de ahí la extraje por último hay que darle clic en el botón azul que dice cargar y guardar que es esto si el número 7 se refiere actualiza la página presionando al mismo tiempo en su teclado control F ya vimos cual es la tecla control o a que se refiere CTRL creo que yo lo abre bien nada más así el CTR pero lo correcto es CTRL de control y la F5 en su teclado de la computadora o de la laptop pues se encuentra en las partes de arriba y están numeradas del eje 1 hasta el F12 mayormente y aquí nos da una nota una nota importante el titular de la clave capturada debe ser del beneficiario de la beca si no se lo va a cancelar a pesar de que se nos haya haya aprobado y pues ya no podemos hacer nada la cuenta debe estar activa y permitir depósitos y transferencias hasta por monto que estipule la convocatoria ya vimos que son de 9 mil pesos el monto que puede recibir y la cuenta no deberá ser de los bancos ICSE o ICHE de acuerdo al estado de la república se pronuncia ICSE o ICHE en el sureste así lo pronunciaríamos como CHE ICHE banco Walmart o cuenta efectiva jóvenes de banco si ustedes insisten en meter uno de estos bancos la cuenta se les va la beca se les va a cancelar y ya no se va a poder recuperar pues bien pues ahora nuevamente volviendo a la pantalla inicial pues prácticamente esto pues ya lo expliqué y lo único pues sería pues ya no tiene caso analizarlo ya que sería reiterativo ya que todo ya lo expliqué solamente aquí sería valdría la pena comentar no se permiten ticket consulta de saldo ni captura de pantalla es decir ustedes no van a poder hacer una captura de pantalla de lo que estén viendo ya sea en su que sea un estado de cuenta no pueden hacer captura de pantalla por lo tanto esto casi casi implica que no deben de tomarle foto aunque tengan la hoja pues al menos como ya les dije que pase que pase inadvertida pero si lo llegasen a detectar pues la beca se les cancela y vuelvo a hacer reiterativo estos bancos no son aceptados y repito esto porque muchos mucha mucha gente me sigue preguntando que bancos son aceptados me dicen que si son aceptados Inbursa me dicen que si son aceptados Manamex es decir casi todos los bancos menos estos y entonces pues esa información ustedes también la pueden saber aquí aquí está la lista aquí está el catálogo de todos los bancos casi la mayoría de todos los bancos de México son aceptados menos estos tres y principalmente por el tipo de cuentas y nos dice que si tienes dudas sobre qué es la clave y cómo obtener una y cómo registrarla pues que consultes este material el cual yo ya acabo de exponer si pues bien pasamos al siguiente tema y que son es también un tema importante motivos por los cuales no fueron aceptados y esto es a mi a mi juicio y pero con bases como ya les mencioné con bases sólidas con argumentos sólidos y porque así me consta si tampoco es una información oficial que emite las eneves pero pues así lo den a entender y también con apoyo a los comentarios como ya había dicho por parte de los suscriptores que tan amablemente hacen los comentarios y comparten conmigo y con con la comunidad este cierta información y pues al parecer los no aceptados bien retomando como les como les comentaba al parecer los no aceptados aunque suene un poco despectivo esa no es mi intención si cumplieron con los requisitos marcados por la convocatoria los solicitantes fueron más de los que se esperaba por lo tanto el presupuesto no alcanzó eso 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 el presupuesto pues es una realidad si lo otro si fueron más de los que se esperaba pues todavía está en duda eso no me consta al no alcanzar para todos se aplicaron los 10 criterios de priorización contemplados en la convocatoria los invito a que los revisen tal vez ahí encuentren una explicación que les convenza al resultado negativo y esto se puede deber a que no se llenó o sea siguiendo con el tema por el cual no fueron no fueron aceptados mayormente se pudo haber debido a que no se llenó correctamente el cuestionario socioeconómico es decir si lo llenaron al 100% pero a lo mejor no como se debiera o la respuesta de una pregunta que tiene relación con el anterior punto que acabo de comentar se contradecía con las respuestas de otras y esto pues nunca se lo van a decir abiertamente quien les rechaza la beca simplemente se le invitan a dar una respuesta general la general no alcanzó el presupuesto no se tiene claro o también puede ser que al momento de la llenada del estudio sociodemográfico pues no se tiene claro o no se tuvo claro en ese momento que es el ingreso mensual per cápita y con base de ello pues se derivaron las malas contestaciones o las respuestas contradictorias a las preguntas subsecuentes y lo otro que es un poco más delicado puede ser que el comité no haya actuado a profundidad de acuerdo a normatividad es decir observando estrictamente los criterios estos 10 criterios de priorización y que se haya seleccionado al azar eso sería lo más grave que hubiese ocurrido pero pues no hay que descartarlo pero tampoco a mí me consta es solamente es una conjetura si que se hayan escogido al azar seleccionando por este método a las personas dentro de todo todos los que dentro de todos los registros de solicitantes de esta convocatoria no estoy diciendo que esto haya pasado esto también que quede claro porque a veces pues la información tiende a distorsionarse se tiende a este a a a exagerar si sin embargo pues yo lo estoy poniendo porque también es una manera de pensamiento que tengo gracias a que pues por muchos años pues así han actuado hay mucha corrupción hay muchos conflictos políticos no entonces pues estaría yendo en contra de mis principios y también en contra de mi ética si no hago este tipo de comentarios ahora bien con base a lo anterior pues lo que si me queda claro y de lo que puedo analizar es darles a conocer las estadísticas con base al número de aceptados es decir información pertinente al número de aceptados y presupuesto aplicar en esta convocatoria a la cual ustedes aplicaron y fueron aceptados o rechazados pues primeramente como ya se vio el resultado publicado con de 300 perdón de 538 páginas o hojas en formato electrónico disponible y descargable en pdf y cada hoja tiene 31 registros en promedio si y aparte cada registro tiene 6 pobios si por lo tanto nos queda una operación nos queda una ecuación matemática aunque suene así medio raro pero es una ecuación si tenemos la siguiente operación 538 multiplicado por 31 multiplicado por 6 lo que nos da un total de mil perdón 100 mil 68 beneficiados para aquellas personas que que estaban diciendo de que de que pues casi nadie aplicó pues aquí los datos pues nos dicen otra cosa si si hubo beneficiados tal vez no del sector tal vez no cercanos o tal vez no hubo muchos beneficiados por parte de la UNAT si hacemos un conteo específicamente los de la UNAT en toda su matrícula activa actualmente con trabajo yo me atrevo a decir que hay 50 mil nada más aunque la fuente oficial que es la misma UNAT diga que hay 60 mil esto es algo así como de como de maquillaje si se pudiera llamar así o de simulación pero no estoy diciendo que que mienta al 100% la UNAT sino que con base a sus fuentes o con base a sus criterios y parámetros pues llega a esta a esta cifra yo de acuerdo a mi metodología y de acuerdo a experiencias y de acuerdo a cierta información que he recabado pues a mi la cifra me da 50 que el margen de error pues no es tanto ¿no? bien este no es tema de discusión sino solamente es una comparación del número que creo que es una de las universidades que hasta ahorita tiene una mayor matrícula y el número de beneficiados que fue para para esta convocatoria y como yo dije esta convocatoria no es exclusiva de la UNAT o UNADEM está abierta para todas las escuelas para todas las universidades que sean públicas a las cuales se les llama a cada una se les llama IPES IPES bien pues con base a eso tenemos que el monto de la beca digo esto es para que uno para que yo pueda determinar cuál es el presupuesto que se va a ejercer que se ejerza es otra cosa monto de la beca son 9 mil pesos 9 mil pesos por beneficiario ¿sí? eso no hay que perderlo de vista por lo tanto esta convocatoria que es la beca de manutención federal 2019 tiene un presupuesto por ejercer o por repartir entre los 100 mil un poquito más de 100 mil beneficiados de aquí está nuestra cifra escandalosa que son de 900 millones 612 mil pesos si es una suma muy fuerte ¿sí? es muy fuerte esta esta suma ¿sí? creo que es una de las de las pocas veces o de las pocas convocatorias que se reparte esta cantidad de dinero eso lo digo también por por experiencia entonces este presupuesto está muy muy jugoso ¿sí? o sea es es mucho sin embargo pues el gobierno ya lo ya lo ofertó y ya lo lo está dando eso en el sentido de que a cada persona les toque los 9 mil pesos que según dice la la convocatoria ¿sí? eh que se ejerza yo digo que depende de varios factores principalmente mmm porque ya una vez de haber sido aceptados puede ser que que sean rechazados en primera instancia sobre todo por no cumplir con la clave ¿sí? con la clave la cual acabo de mencionar esa clave se tiene que cumplir en tiempo y forma ¿sí? son dos aspectos el tiempo ya lo dije y la forma también ya la comentamos y está toda la ayuda posible tanto en este canal como en la página oficial ¿sí? esa sería en primera instancia yo calculo que aquí fácil se van a ir como unos exageradamente como mil beneficiados ¿sí? en otro punto en el cual va a disminuir el ejercicio del presupuesto será cuando las personas cada bimestre se den de baja de una institución pública y eso esa institución lo estará reportando es un compromiso pues que que se encuentra en la convocatoria y los cuales las instituciones aceptaron y se adhirieron a ese compromiso con la finalidad de beneficiar a sus matriculados entonces cada dos meses específicamente para esta convocatoria no quiero decir que sea para todas las convocatorias emitidas pues cada dos meses pues la ITES va a estar reportando el estatus y como todos sabemos siempre hay movimiento de alumnos hay rotación hay bajas hay altas etc entonces ahí pues cada dos meses va a ir disminuyendo esos beneficiados por lo tanto el presupuesto por ejercer no digo el que ya está destinado el presupuesto por ejercer pues no se va a estar aplicando por lo tanto de aquí se puede estar generando una reserva y esa reserva supongo que al final pues se va a tener que devolver para futuras convocatorias continuamos con la siguiente el siguiente punto que dice que pueden hacer los que no fueron aceptados el cual también considero que es un punto importante por eso les decía que deberían de ver el video de principio a fin aparte de que con ello estarían apoyando a este canal pues bien se puede hacer muy poco en realidad esto por no decir nada ¿por qué? porque la decisión del comité de becas y de acuerdo a la convocatoria es inapelable sin embargo si tú consideras que fue injusto y crees firmemente que puedes ser beneficiado y estás dispuesto a una investigación envía un correo a dónde lo vas a enviar a esta dirección que está aquí la cual también voy a compartir en asunto lo primero que debes describir sería la palabra atención y ten cuidado de que la palabra atención en el asunto no lleve espacios en blanco antes ni posterior de lo contrario no le darán seguimiento seguidamente en el cuerpo expón tu queja o problema no se te olvide anexar evidencias es decir anexar archivos capturas etcétera al igual debes debes mencionar que sufres de alguna discapacidad o que perteneces a una comunidad indígena o que tu municipio tiene un índice muy alto de marginación o que eres madre soltera o que eres padre o madre y aparte que eres estudiante en fin cualquier cantidad de los criterios de priorización contemplados en la de los 10 criterios de priorización contemplados en la convocatoria te invito a que los revises por último no olvides proporcionar información relativa a tu solicitud de beca como tu nombre completo la cur nombre del IPES el IPES ya quedamos que es la institución educativa es decir es tu universidad tecnológico o la institución o colegio al cual pertenezcas el nombre de la beca convocatoria ya dijimos que el nombre de la beca se llama manutención federal 2019 también debe de ingresar o de proporcionar el folio de la solicitud de la beca y también es algo muy importante que la cuenta de correo que utilices para este caso es decir para escribirle a esta dirección esta cuenta de la cual tu vas como les comentaba otra vez se interrumpió la la transmisión porque rebasaron los 15 minutos bien siguiendo como les comentaba este correo que ustedes van a redactar lo tienen que hacer desde la cuenta de correo electrónico en la cual registraron en el subes si no se acuerdan de esa cuenta pues entren al subes y donde dice datos personales o datos de contacto ahí pueden ver la cuenta de su correo si de lo contrario sin esta información tampoco se te dará la atención correspondiente continuamos con el siguiente tema si no fui aceptado que esperanzas tengo en un futuro esto pues es una manera de darles una especie de aliciente pero no no es mentira sino que puede suceder hay hay un alto índice de probabilidad si de que en un futuro pues a pesar de que haya sido rechazado pues pueda ser aceptado ya que en esta primera convocatoria hubieron como ya comenté 9000 beneficiados lo que aumenta la probabilidad de ser aceptados en una próxima con similitud en características si ya que pues estaremos hablando de un margen de atención pues muy inferior un margen este en cuanto a solicitantes ya que pues serían los que prácticamente los que fueron desechados de de aquí o los que no fueron aceptados para este año quizá haya una segunda vuelta como se suele decir para la beca de manutención así que hay que estar al pendientes es muy probable que saquen otro tipo de beca en la cual puedan aplicar los no aceptados ya que quizá no contemplen los criterios de prioridad y pues debe estar al pendiente las convocatorias que estén por salir o que estén ya este activas y publicadas y por supuesto debes de mantener tu ficha escolar activa 100% esto si ya lo hiciste normalmente una ficha escolar permanece 6 meses bueno así es en la UNADEM deberías de consultarlo en tu institución cada cuando hay que hay que activarla posteriormente por último pues yo les pido que se suscriban a este canal y que activen sus notificaciones ya que se estará informando con tiempo y con anticipación al respecto por último pues llegamos a a la a la al último tema por así decirlo el cual lo considero muy importante y en el cual ustedes van a poder participar ya que el objetivo de este canal es que sea que se es mantener una comunicación de ida y vuelta esto a mi me sirve de retroalimentación y puedo generar nuevo contenido de interés para ustedes en esta ocasión se trata de un formulario con esas características este formulario solo se puede contestar una vez si y deberás de tener una cuenta de Gmail y obviamente estar loggeado a Google pues no se preocupen por eso al momento por esto al momento de que ustedes quieran contestar este cuestionario pues les va a pedir que entren a Google o que entren a Gmail mayormente todos los que vemos o estamos suscritos o tenemos cuentas de de este de YouTube pues tenemos Gmail si y pues en realidad esta información pues yo no la publico abiertamente solamente en este canal y no se le está pidiendo datos comprometedores ni tampoco el film es otro sino que el que acabo de manifestar se le está pidiendo que ingresen la dirección de correo electrónico ustedes pueden ingresar cualquiera pero pues la intención es que ingresen una de verdad una una real ya que con eso pues se les se les estará mandando una copia de la respuesta que ustedes den y aparte pues va a servir para llevar a cabo bien las estadísticas y de que ustedes puedan tener acceso a este tipo de información automáticamente mayormente más bien dicho cuando uno proporciona un fuente de correo electrónico pues esta ya viene casada con 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 una ubicación física y aquí donde dice donde nos dice proporciona tu estado en donde radicas aquí me faltó la S les va a aparecer el nombre de su estado si no es así ustedes escriban el nombre de su estado de preferencia pues no abre bien aquí les aparece abreviado si ya les aparece automáticamente abreviado déjelo así si si les aparece y no es su estado en realidad en el cual actualmente radica pues borren esta información y pongan el estado real donde radican y aquí si pues les voy a pedir que escriban el municipio donde viven y no es con la intención de saber de datos personales de ustedes sino que la intención radica de que pues por ahí vienen preguntas capciosas que sirven para pues para calificar o para que para que sean aceptados en las becas si y mayormente algunos fueron rechazados a pesar de que pusieron el nombre del municipio o de la localidad y que está considerada como como zona marginada si o como zona de alta peligrosidad si entonces es por eso que yo les estoy pidiendo el nombre del municipio si si no fuera importante pues no no lo no lo pido ya que para mí pues no no es mi intención saber datos personales y por supuesto ya está la pregunta clave ¿fuiste aceptado o aceptada? aquí con toda honestidad pongan sí o pongan no si esto pues nos va a ayudar a generar información y en comentario aquí les digo siéntete libre de expresar lo que quieras y aquí pueden ustedes poner todo lo que ustedes quieran su sentir su frustración su miedo etcétera si tanto para las personas que fueron aceptadas como las que no fueron aceptadas cualquier comentario es bienvenido y me va a servir para analizar ese tipo de información y aquí tampoco quiero ser invasivo si yo respeto mucho la privacidad aquí ustedes deben de de chequear o de cliquear si quieren que se le envíe una copia de tus respuestas si aquí la activan y al momento pues van a recibir la copia de sus respuestas esto es con la intención de que ustedes vean de que en un futuro pues yo no estoy mintiendo acerca de de las bases o de las evidencias en las cuales mi evaso valga la redundancia para para crear contenido y pues ya nada más le dan aquí en enviar al momento de darles enviar pues le sale esta otra este otro aviso esta última pantalla dice que la respuesta se registró correctamente como vuelvo a repetir este solamente les va a permitir contestar una sola vez es decir no van a poder generar más de un registro sin embargo van a poder ver en este momento y las veces que ustedes quieran las respuestas anteriores y obviamente van a poder modificar en cualquier momento la respuesta es decir modificar sus respuestas eso si lo pueden hacer pero no van a generar otro nuevo registro ustedes pueden tratar de de volver a contestar el cuestionario para hacer la prueba y van a ver que les va a decir que ya contestaste y que solamente puedes ver las respuestas o modificar o modificarlas si cualquiera de estos casos pues lo puedes utilizar si es válido modificar las las respuestas si siempre y cuando pues el formulario pues esté vigente ya que también pues este formulario pues lo voy a cerrar considerando ya un tiempo prudente pues bien hemos llegado al final de este video te invito a que le des un like si es que fue de utilidad y que te suscribas si es que no lo estás y que actives tus notificaciones para que te estén llegando los avisos oportunos del nuevo material que estaré publicando que será con toda seguridad en breve y por supuesto que dejes tus dudas o comentarios al respecto de este video que se acaba de transmitir y nos vemos en el siguiente video tutorial bien un saludo